You say yes, I say no Presentamos la segunda parte de la nota en la Asociación Refugio San Roque Hola, mi nombre es Soledad, soy de Asociación San Roque Nosotros contamos con un correo donde pueden escribirnos, donde recibimos todo tipo de ayudas que es asociacionsanroque.com Ahí ustedes nos escriben y nosotros les pasamos todas las formas de colaborar que hay con la asociación, con donaciones, se pueden asociar la ayuda es a parte de los socios, en el cual tienen sus informes mensuales les contamos todo lo que hacemos tenemos puntos de acopio donde recibimos las donaciones necesitamos mucho todo lo que es parte de medicación porque nosotros tenemos un hospitalito que trabajamos, atendemos todos los perros de los barrios castramos, vacunamos entonces necesitamos todo lo que son medicamentos inyectables todo lo que son artículos de limpieza donaciones de mantas, frazadas, colchonetas eso siempre se renueva, todos los inviernos se necesita porque muchos animalitos, tratamos de que si bien esto es un refugio que ellos pasen el tiempo que están acá lo mejor posible también tenemos visitas, tenemos voluntarios pueden sumarse a los refugios, a venir a estar con los perros, a pasar una linda tarde ellos necesitan que la gente se acerque, necesitan estar en contacto eso nos ayuda a que podamos, gracias a la gente que viene, dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos y fomentar la adopción, que vean a los perros, ver lo que ellos necesitan, que necesitan una casa simplemente nos escriben al correo a socsanroque.com nosotros ahí les explicamos cuando nos juntamos, cuando hacemos las visitas, se hacen cada 15 días en los refugios, venimos todos juntos, pasamos un par de horas, los conocemos, les presentamos a los perros otra forma de poder ayudarnos, que es algo que necesitamos mucho, son el tema de los traslados nosotros, nuestros voluntarios que tienen movilidad, les pedimos de vez en cuando si nos pueden algún fin de semana ayudar con traslados, ya que tenemos, necesitamos traslados para llevar a los perritos que salen a adopción a lugares lejanos al refugio necesitamos traslados para traer las donaciones pesadas, que nosotros no podemos traer porque nos contamos con movilidad propia Hola, soy Aime, soy auxiliar veterinaria es ayudar a la veterinaria, más que nada o medicar a los perros tratar de que estén bien la mayoría, la mayoría están apestados, se incuban virus y a principio por ahí se ven bien, pero algunos se mueren, se quedan en el camino y la mayoría de la gente tira a los cachorritos acá también, en la puerta del refugio y algunos son casi recién nacidos, prácticamente días tienen Bueno, mi nombre es Alejandra, pertenezco al Grupo Scouts San Antonio de Padua soy dirigente caminante, de la edad de los chicos de 14 a 17 y vinimos a acompañar a la rama mayor, que es la rama rover los chicos presentaron un proyecto de venir a ayudar al refugio San Roque para darles una mano por el tema de las inundaciones y bueno, nos preguntaron si queríamos participar los más chicos les dijimos que sí, bueno, y acá estamos para darles una mano y nos pareció importante a la mayoría de los chicos les gustan los animales así que compartimos como un sentimiento y las ganas de venir a ayudarlos el proyecto se eligió en base de que a todos les gustan los animales a los chicos generalmente, a todos, no hay chicos que no les gusten hicieron toda la tratativa para venirnos hasta acá y poderles dar una mano ahora sé que les vamos a ayudar para pintar un poco y arreglar los sectores donde están los animales y bueno, nada, los chicos les pusieron todas las pilas pidieron venir, así que esperamos que la gente se cope y venga a ayudar Hola, buenas tardes, soy Dalmiro, del Grupo Scouts San Antonio dirigente del grupo y bueno, como todo Grupo Scouts, Movimiento Scouts se basa en el servicio el servicio a los demás puede ser tanto a los animales como a las mismas personas y esto es un lindo servicio que vamos a pasar durante todo este día Yo soy Agostina, también del Grupo Scouts San Antonio y bueno, vinimos a ayudar un poco el refugio Mi nombre es Vanessa también soy del Grupo Scouts San Antonio de Padua y la verdad que es un refugio muy, muy grande que tiene una gran cantidad de perritos, de gatitos y que como todas situaciones en la vida pasaron por momentos difíciles y queremos venir a dar una mano creo que es importante que la gente colabore porque si bien le ponen toda la pila a las chicas acá es muy difícil mantener a tantos perritos también y es como que creo que es importante que todos ayudemos Mi nombre es Rocío y también como todas les gustan los animales y ayudar y nada, está copada la idea de venir acá y dar una mano y incentivar a que vengan todos y que poder mantener esto que es algo tan bueno de ayudar a los animalitos Hola, soy María del Grupo Scouts San Antonio y también nos gustó la idea de venir a ayudar porque hace rato venimos buscando ayudar a perros y así y bueno, venimos a dar una mano Yo en realidad es algo que me nace yo amo a los animales es algo que de muy chica amo y vivo por ellos es algo que me nace de adentro y poder dar horas de mi vida a ellos que les cambia tanto porque unas horas, pocas horas tuyas a ellos les podés cambiar entre la vida y la muerte los podés ayudar de un montón de forma entonces acercarse y aparte la conexión que te dan ellos la tranquilidad, la paz, el amor eso no lo consigo en ningún otro lado más que con nuestros amados esa es la motivación más grande y sentirme útil en mis tiempos libres para hacer algo tan hermoso como es ayudar a ellos que no tienen forma de poder ayudarse solos que no tienen voz que necesitan de nosotros y dependen de nosotros para vivir y estoy en San Roque porque somos un grupo que somos súper honestos que trabajamos a destajo que no tenemos vida propia pero felices porque amamos lo que hacemos y me emociono pero bueno, es porque uno lo siente de verdad uno está contento siendo algo por ellos y es un poco lo que yo siempre quise hacer ayudarlos a los animales ellos te dan todo su cariño te hacen todo que se ve más diferente y más que nada que adoptan a los perros que están en los refugios o los de la calle que realmente lo necesitan porque si llegan a comprar a uno los perros que están en las veterinarias o en los payshops son maltratados para que siempre tengan esas crías indeterminadas porque hasta que sean viejas igual siempre los van a tener para que tengan crías y esos perros sufren también